Existen dos formas de utilizar WhatsApp en la computadora. La primera forma es entrando en el navegador a la siguiente dirección, web.whatsapp.com y presionamos aquí este botón para actualizar el código QR. Y observa que en nuestro WhatsApp en Android, en la parte superior derecha, tenemos unos tres puntitos, muy cerca de la opción donde dice llamadas. Ahí vamos a presionar y nos va a aparecer la opción de dispositivos vinculados. Y en este caso, aquí tenemos la opción de vincular dispositivo. Presionamos ahí vincular dispositivo y se va a abrir la cámara, escaneamos el código QR y de esta forma ya tenemos abierto lo que es WhatsApp en la computadora. Ahora, en la misma pantalla del teléfono donde vinculamos los dispositivos, presionamos donde dice Google Chrome Windows, que es la activa, cerramos sesión y se va a cerrar sesión en el navegador de WhatsApp. Y luego tenemos aquí esta otra sesión, la vamos a cerrar. La otra opción es descargar WhatsApp en la computadora. Para eso, nos vamos a este enlace que es whatsapp.com diagonal download y vamos a tener la opción de descargar para Windows 64 bits o consíguelo en la tienda de Microsoft. En este caso, como yo tengo Windows 10, le voy a hacer clic aquí en consíguelo en la tienda de Microsoft y aquí le vamos a hacer clic en obtener, abrir Microsoft Store. Aquí se va a abrir lo que es ya propiamente la aplicación de WhatsApp y aquí le presionamos en instalar. Se está comenzando a descargar lo que es WhatsApp en la computadora. Dependiendo de la conexión a internet, es el tiempo que nos puede tomar en que se realice la descarga. Pero ya una vez que se realiza la descarga y se realiza todo el proceso de instalación, únicamente, bueno, ya se instaló. Le ponemos iniciar. Se va a abrir lo que es WhatsApp y observa que va a aparecer el mismo código QR. Entonces, en la aplicación de WhatsApp en el teléfono, nos vamos a la parte superior derecha en los tres puntitos que es el botón de más opciones y nuevamente dispositivos vinculados y presionamos el botón verde que dice vincular dispositivo. Apuntamos la cámara al código QR y listo. Ya tenemos lo que es la aplicación de WhatsApp en la computadora y en la barra de tareas, le presionamos el botón derecho y le ponemos anclar a la barra de tareas. Cerramos lo que es WhatsApp. Ya tenemos el WhatsApp aquí anclado a la barra de tareas. Le damos un clic y ya no tenemos que escanear el código QR. Solito va a iniciar sesión en nuestra cuenta de WhatsApp y lo podemos usar cómodamente en la computadora. Se pueden hacer llamadas y se pueden hacer videollamadas. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.